Hola a todos, soy Tomás Costal, colaborador externo del curso Traducción Audiovisual, Doblaje, Subtitulación y Accesibilidad. Voy a presentarles y darles las instrucciones para que completen la primera de las tareas obligatorias del curso. Esta trata del módulo de doblaje, así que podrán poner en práctica lo aprendido y consolidar los conocimientos relacionados con el tratamiento de la voz y de la imagen en simultaneidad. En primer lugar, aquí tienen una descripción general de la tarea, que consiste en el doblaje intra- e interlingüístico de unos fragmentos seleccionados. Estos fragmentos duran entre 50 segundos y un minuto y medio. De todos modos, tengan en cuenta que cada minuto de vídeo que tengan que tratar, modificar las pistas sonoras, etc., puede llevarles un tiempo considerable. Calculamos que la tarea en general necesita unas 10 horas de dedicación al menos, ya que deben familiarizarse con el programa informático que vayan a emplear. Pueden elegirlo ustedes, les daremos unas recomendaciones y en la descripción de este mismo vídeo pueden ver todos los enlaces que les he proporcionado. Lo que se pretende con esta tarea es que sean capaces de sustituir la pista auditiva original del vídeo, primero un anuncio y después una película, y que puedan grabar la suya propia en español y en otra lengua, la que ustedes elijan. Si trabajan con el inglés, el francés, el alemán, etc., pueden doblarla en ese idioma. Y, por supuesto, también se incluyen las lenguas cooficiales. En esta tarea de doblaje deben prestar atención a los tres tipos de sincronía que han estudiado, es decir, la sincronía labial, la más evidente, la sincronía cinésica o corporal, movimientos y su relación con los cambios de voz, y en tercer lugar la isocronía. Además de las grabaciones que realicen, que contienen los diálogos, pueden añadir una banda sonora de fondo y efectos de sonido. Al pie de este vídeo he incluido referencias a los programas informáticos y a sus manuales de uso para realizar esta edición de sonido y de vídeo. También les he incluido algunas referencias relativas a los efectos de sonido, dónde encontrarlos y cómo disponer de ellos si son de dominio público. Por último, junto con todos los demás materiales, se les incluye una rúbrica de evaluación, que deben emplear tanto para autoevaluar su trabajo como para valorar el de otros estudiantes. Resumidamente, el material básico consiste en este tutorial con todos sus enlaces, los fragmentos de vídeo, también accesibles a través del primer enlace, la rúbrica de evaluación dentro de esa carpeta y el canal de YouTube, donde podrán consultar las listas de reproducción que ustedes compongan y las que compongan los demás alumnos. Ahora paso a paso. Primero, vayan a la carpeta anuncio dentro de los materiales y escojan uno de los tres disponibles. Dóblenlo en español y en otra lengua, la que ustedes elijan. Añadan los efectos de sonido, una banda sonora y editen el vídeo final. Para ello deben emplear un editor de vídeo, gratuitos como Windows Movie Maker, de pago como Sony Vegas también para Windows, iMovie de Macintosh o Shotcut en Linux. Todos los enlaces se los he incluido en la descripción. Ahora bien, lean el manual con detenimiento y adquieran destreza con las funciones básicas si es la primera vez que los utilizan. En lo que consiste es en grabar las pistas de sonido y superponerlas una vez las hayan colocado en los lugares convenientes. Si después de haberlo intentado y haber leído el manual siguen teniendo alguna dificultad, pueden ponerse en contacto conmigo y trataré de atender su consulta, dependiendo del sistema operativo que empleen y el programa que hayan decidido utilizar. En todo caso, una vez hayan concluido esta primera parte de la tarea, la relativa al anuncio, tendrán dos vídeos completamente editados, con sus efectos y su banda sonora. Uno de ellos en español y otro en la lengua que hayan elegido. En ese momento pueden continuar con el paso 2. En el segundo paso deben escoger uno de los vídeos disponibles en la carpeta película. Son un poco más largos y además hay otros tipos de sincronía con los que se va a trabajar, entre ellas la labial y la cinésica. Ya que hay personajes, deben adaptarse las intervenciones a sus movimientos, sobre todo cuando aparecen en primer plano. Después deben doblarlo, como en el paso anterior, en español y en la lengua que elijan, añadir los efectos de sonido, la banda sonora y editar la versión final. En total, primer y segundo paso darán lugar a cuatro vídeos. Dos en español y otros dos en la lengua o lenguas que hayan elegido. Finalmente, en el tercer paso deben recoger todos esos materiales que han creado, los cuatro vídeos, y subir la versión final de ellos al canal de YouTube que hemos creado para este curso. Además, deben crear una lista de reproducción con su nombre que los contenga a los cuatro. Dentro de un momento les mostraré cómo acceder al canal, cómo subir su trabajo e identificarlo y también cómo utilizar la rúbrica de evaluación para autoevaluar esos cuatro vídeos que han producido y hacer lo mismo con los vídeos de al menos dos de sus compañeros. De ese modo, habrán terminado la primera tarea obligatoria. A continuación, les presentaré un ejemplo resuelto de cada uno de estos dos pasos. Empezaremos con el anuncio Teeth 3 de la carpeta Anuncio, y después pasaremos al fragmento de película. Vean cómo la versión original dispone de una banda sonora y también de una voz en off, es decir, una voz solapada a la imagen. Sin embargo, no dispone de efectos de sonido, que es algo que ustedes sí que deben incluir. Vamos allá. Aquí tienen la versión original del anuncio 3. Portrait of a young man who knows where he's going. He's an alert student, learning for the future. He writes a sports column for the school paper. He's a member of the school swimming team. He's busy working hard, playing hard, enjoying life. Yes, he's busy, but not too busy to take care of the important things, like eating healthful food, like taking proper care of his teeth, brushing them after every meal, and having regular dental check-ups. He knows where he's going, and he's going the right way. A public service announcement brought to you by your local dental society and this station. Como habrán podido observar, el anuncio efectivamente es muy breve, menos de un minuto. Sin embargo, cada una de estas capas significativas, con excepción de la imagen que la vamos a conservar, deben elaborarlas ustedes, desde los efectos de sonido hasta las voces y la banda sonora. Todas estas decisiones deben tomarlas ustedes y también escoger qué materiales emplear. Si su pretensión es llevarlo al aula de enseñanza de idiomas, por ejemplo, es importante también que sepan localizar recursos de dominio público que puedan emplearse sin restricciones, ya sean comerciales o de uso. Prueben varias combinaciones distintas hasta que queden satisfechos. Aquí tienen un ejemplo en la misma lengua, inglés. Cosía si ahora intentan, de�� en su vida, de estudiar con los encfonos abiertos, del utero. taking proper care of his teeth, brushing them after every meal, and having regular dental check-ups. He knows where he's going, and he's going the right way. A public service announcement brought to you by a local dental society in this station. Si vuelven a ver de nuevo este anuncio podrán apreciar cuántos efectos de sonido se han incluido para aportar mayor credibilidad a la imagen, además de haberse sustituido, por supuesto, la banda sonora, como habíamos mencionado antes, y la pista de diálogo. En este caso, si ha escogido el inglés, ustedes pueden emplear cualquier otra. Después de este primer ejemplo intralingüístico, de inglés a inglés, observen uno interlingüístico, de inglés a español. Para ello deben preparar una traducción al español o a cualquier otra lengua para más tarde editar el producto final. Observen. Retrato de un joven con las ideas muy claras. Carmelo es un estudiante aplicado que en el futuro sacará provecho a lo aprendido. Cada semana escribe una columna para el periódico del instituto. Además forma parte del equipo escolar de natación. No deja de trabajar ni un momento, pero disfruta de la vida y sabe pasárselo bien. No se puede negar que está muy ocupado, pero no tanto como para descuidar las cosas importantes, como por ejemplo tomar alimentos saludables. y también cuidar de su dentadura, cepillándose los dientes después de cada comida y acudiendo regularmente a las revisiones con su odontólogo. Tiene las ideas muy claras y por eso todo le va sobre ruedas. Anuncio patrocinado por la Asociación Médica Dental de su localidad y este canal. Con esta versión interlingüística hemos terminado el primer paso de la tarea. Ahora vayamos al segundo. El ejemplo es la película La maldición de la momia azteca y el fragmento el primero de los tres disponibles. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos tres. Uno solo. Producir una versión en español y una versión en la lengua que elijan. El procedimiento es muy similar al caso anterior, pero en esta ocasión tienen varios personajes distintos y sincronías labiales, lo que supone añadir un nuevo grado de dificultad. Vean la versión original en la que intervienen un total de cuatro personajes. A cada cual más variopinto. Bueno, creo que por fin vamos a tener tranquilidad ahora. Con el murciélago en la cárcel todo terminó. No, no todo. ¿Te olvidas de la maldición de los dioses? También eso se acabó. No. A mi padre le costó la vida el profanar una tumba azteca. Y según la maldición, primero morirá el padre y después yo su hija que fue la culpable. Por favor, Flor. ¿Quieres olvidarlo? Mientras la momia tenga el pectoral y el brazalete bajo su custodia, no volverá a la vida. Escucha. Escucha. Una vez que hayas dejado el luto, nos casaremos y yo te haré olvidar todo con mi cariño. Mientras tanto, quédate aquí con nosotros. Mi hija y yo te necesitamos. Qué bueno eres. Ya para asustos estuvo bueno. Nada más de acordarme lo que nos pasó, el corazón me da cada patada. ¿A ti? Pero si cada vez que hay un lío luego, luego te desmayas. Claro, no voy a exponer a que me rompan el coco. Sí que eres valiente. Mi querido chamaco, es preferible que digan, aquí corrió el pinacate y no, aquí murió el pinacate. Estoy seguro de que ya se han identificado más con alguno de los cuatro personajes. En mi caso puedo decirles que es, efectivamente, el pinacate. Tal y como se indica en la rúbrica, deben prestar atención a cinco campos. En primer lugar, la sincronía. Hay tres tipos, como ya hemos mencionado. La labial, importante en los primeros planos. La cinésica o corporal. El movimiento del cuerpo puede producir modificaciones en la voz que deben reflejarse en la grabación que ustedes hagan. Y también la isocronía. Si la intervención dura un determinado número de segundos en el original, nosotros no podemos ni prolongarla ni reducirla, salvo que se den circunstancias muy especiales. Como por ejemplo, que el personaje se vuelva de espaldas, o que haya un cambio de plano y la persona siga hablando. También son importantes, por supuesto, la pronunciación, la entonación y los efectos de sonido que dan congruencia a este conjunto que transmitimos a través de un canal, el auditivo. Para complementar a otro distinto, el visual. No obstante, y sobre todo en géneros como el que estamos tratando ahora, el de los largometrajes, es más importante aún ser detallistas con la caracterización. Deben existir diferencias entre cada uno de los cuatro intervinientes, y sobre todo, si expresan emociones, debemos tratar de transmitirlas a través de la voz. Una vez más, les invito a que sean espectadores críticos de este doblaje intralingüístico. De español a español. Bueno, creo que por fin vamos a tener tranquilidad ahora. Con el murciélago en la cárcel, todo terminó. No. No todo. Te olvidas de la maldición de los dioses. También eso se acabó. No. A mi padre le costó la vida el profanar una tumba azteca. Y según la maldición, primero morirá el padre y después yo a su hija que fue la culpable. Por favor, Flor. ¿Quieres olvidarlo? Mientras la momia tenga el pectoral y el brazalete bajo su custodia, no volverá la vida. Escucha. Una vez que hayas dejado el luto, nos casaremos. Y yo te haré olvidar todo con mi cariño. Mientras tanto, quédate aquí con nosotros. Mi hija y yo te necesitamos. Qué bueno eres. Ya para sustos estuvo bueno. Nada más de acordarme lo que nos pasó, El corazón me da cada patada. ¿A ti? Pero si cada vez que hay un lío luego, luego te desmayas. Claro, no voy a exponer a que me rompan el coco. Si que eres valiente, eh. Mi querido chamaco. Es preferible que digan Aquí corrió el pinacate. Que aquí murió el pinacate. Como práctica inicial para tratar los distintos tipos de sincronía, sin ninguna duda, el doblaje intralingüístico de un idioma al mismo idioma, es mucho más sencillo para el aprendiz. Al fin y al cabo, emplear las mismas palabras con unos movimientos labiales muy semejantes, resulta más fácil que hacer lo mismo con una traducción. Sin embargo, como ustedes podrán comprobar, cuando hagan la traducción al idioma que hayan escogido y traten de encajar esas palabras en la boca extranjera, hay ciertas técnicas que pueden emplear. Una de ellas sería modificar ligeramente el contenido para que la traducción se ajuste mejor a esas bocas. Juzguen ustedes mismos el resultado del doblaje interlingüístico, de español a inglés, donde la maldición de la momia azteca se convierte en Curse of the Aztec Mummy. Bueno, creo que se sentirá mucho mejor ahora que este caso se ha cerrado. El pato va a ir a la cárcel, así que no hay nada que se preocupar ahora. No, no me acuerdo. Estás olvidando de la cursa, ¿no? Esa negocia está terminada ahora. No, mi padre murió cuando había profanado un tomb de aztecas. According to the ancient curse my father was to perish and me too because they also blame me. No, stop that. Why worry Flora? As long as the mummy has the breastplate and the bracelets in his custody he won't wake up here. Now you listen. I want to take you to the altar soon. I really do. Then you can forget all that's past, darling. But till that day, can you stay here at the house? My daughter's alone. She and I need you so much. You're so good to me. I was sure scared and I'll admit it. Each time I think about all that's happened to us, the old ticker starts complaining like crazy. Are you kidding? But that's silly. When things start going wrong you run like a bunny. I don't want my head to get broken open. That's all. You sure have plenty of guards. Mind you, young warrior. Just remember this sentence. He who ran came back to say that the other heroes were buried today. No doubt that these activities are very complete and therefore require a lot of effort and dedication. However, it is also very satisfying to observe the final results, after all that process of work, either individual or collaborative, according to the project, and be able to publish it, share it, compare it, and evaluate it with respect to the others. Now I propose to make you do the same thing, subiendo your final work to YouTube channel of this course. Once you have finished working with the four videos, the two of the announcement and the two of the movie, the two of the announcement and the two of the movie, open a window of your navigator and go to Google, where you will start the session. Then introduce the credentials that appear on the screen. The user is Tatsa Uned. Al click on Siguiente, aparecerá la imagen de la luna de la película de Georges Méliès y podrán escribir la contraseña Tatsa 2017. Inician sesión y ya estarán en el perfil de Tatsa Uned, el canal de YouTube del curso. Vayan a YouTube, abran la ventana y diríjanse, una vez observen que sigue el mismo logotipo de la luna de Georges Méliès, a Mi canal. En mi canal podrán ver todos los videos que estén ya subidos. Denle al botón de Subir, arriba a la derecha, comprueben que en la privacidad de los videos que vayan a subirse se indica Público y arrastren todos sus trabajos desde el escritorio o la carpeta donde los tengan a la página web que acaban de abrir. Una vez los suelten, empezarán a cargarse. El tiempo de carga dependerá de su velocidad de conexión. Luego, añadan un título a cada video, escriban su nombre en la descripción, en mi caso, Tomás Costal, Uned, y las etiquetas ya se han añadido automáticamente porque se han establecido los valores predeterminados de esta tarea. Hagan lo mismo para los demás videos que suban. Nombre, Identificación, Etiquetas. Aquí, Tomás Costal de nuevo, otra vez en el tercero, y una vez más en el cuarto. En cuanto a los videos se hayan cargado y procesado, las imágenes empezarán a mostrarse correctamente. Comprueben que la primera es la que ustedes han elegido, que la segunda, que habíamos cambiado, por ejemplo, tiene la nueva imagen, que la tercera se ha cargado por completo o que todavía se esté procesando, y en tal caso, si les gusta, la imagen representativa, y mientras se esté procesando el último, pueden continuar realizando modificaciones en las anteriores. Aquí vemos que la cuarta imagen es distinta de la tercera, lo que facilitará que todos los usuarios puedan identificar sus videos. Otro paso que deben completar es la creación de una lista de reproducción con su nombre. Pueden añadir una nueva lista de reproducción, si es que no existe ya, e identificar todos sus videos para que se clasifiquen dentro de ella. De esa forma, a la hora de evaluar los trabajos propios y los trabajos de otros estudiantes, podrán acudir directamente a la lista de reproducción en lugar de trabajar video a video. Si hacen clic en configuración avanzada, pueden indicar la fecha de grabación y también el idioma en el que se ha grabado el video. Háganlo para cada uno de ellos. Configuración avanzada, pestaña de arriba a la derecha, fecha de grabación, y pueden poner hoy o una fecha de calendario. Hagan clic en hoy para cada uno de ellos, si los suben todos a la vez. Cuando hayan terminado, pueden comprobar cuál es el idioma del video. En el primer caso, dientes, español. En el segundo, marcaremos inglés, o la lengua que hayan escogido. El siguiente, que era la película, una vez más, español e inglés. Este que se titula abreviadamente La maldición de la momia azteca será el español, y este otro, por descarte, en inglés. Curse of the Aztec Mommy, primer fragmento. Con esto, hemos terminado, y podemos pulsar el botón Publicar todos, para que los cuatro videos se suban al mismo tiempo al canal, y se clasifiquen en la lista de reproducción. Este proceso puede requerir algo más de tiempo, dependiendo de la velocidad de su conexión. Y en el momento en que pulsen en cualquiera de los videos que acaban de subir, se reproducirán directamente en una ventana o pestaña nuevas. Por ejemplo aquí, dientes número 3. Retrato de un joven con las ideas muy claras. Todo parece funcionar correctamente, y además está bien identificado. Ahora, en la sección de comentarios, podemos realizar la autoevaluación. La autoevaluación debe seguir la rúbrica que se les ha proporcionado. Los campos son Sincronía, que pueden abreviar como S, y añadir los puntos que consideren que merecen, pronunciación, entonación, caracterización, efectos de sonido y la nota total. Debajo de la nota, pueden añadir los comentarios acerca de lo que les ha resultado difícil, lo que no han entendido, o lo que les ha resultado novedoso. Una vez hayan terminado, publiquen el comentario y amplíenlo para ver que todo es correcto. Luego, si desean hacer lo mismo con el trabajo de otro compañero, pueden responder a un comentario anterior. Y en ese comentario deben indicar que consideran que han hecho bien o mal, aportar una puntuación alternativa basada en la misma rúbrica para poder valorar cuál ha sido la diferencia mayor entre cada uno de los cinco campos. Y, por supuesto, deben repetir este proceso con al menos dos de sus compañeros en cada uno de los cuatro vídeos que hayan publicado. En otras palabras, la rúbrica debe emplearse para autoevaluar los cuatro vídeos y evaluar ocho vídeos en total, cuatro vídeos de uno de sus compañeros y otros cuatro de otro compañero distinto. Para ello, pueden recurrir directamente a las listas de reproducción ya creadas, utilizar la rúbrica y añadir sus comentarios en forma de respuesta a la autoevaluación. Con ese paso, concluye la tarea. Les doy las gracias por haber visto este videotutorial y espero que les sirva de ayuda mientras realizan la tarea número uno. Todos los materiales están disponibles en los enlaces que figuran al pie. Y recuerden, si les surge cualquier duda después de haberlo intentado, contacten conmigo y trataré de ayudarles. Un saludo y hasta pronto.